¡Suscríbete al canal! A su hermana Estela y al genio informático, el primo Charlie. ¡Mira qué lugar! ¡Es alucinante! Ellos tres vivirán una aventura increíble al descubrir el secreto de una poción mágica preparada por... ¡El profesor Plankton! ¡Por fin ha llegado el día! ¡Ah! ¡Espera! ¡Fly, espera! ¡Socorro! ¡No sé nadar! ¡Sólo hay una solución! ¡Encontrad el antídoto! ¿Dónde se han metido? ¡Bebed la poción! ¡Se han convertido en peces! ¡Oh! ¡Ay! Charlie, ¿qué ha pasado? Me he convertido en una medusa. Bienvenidos a mi reino. ¡Mamá! Yo cuidaré de vosotros a partir de ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos llevaremos muy bien seguro! ¡Ahora! ¡Que no se escapen! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡La puerta está con nosotros! ¡No! ¡Vamos! ¡Kasha! ¡Estás transparente! ¡Je, je, je! 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 ¡Gracias!